Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de tipio técnico. Muchas gracias por escucharnos. En esta oportunidad quisiera hablarles del movimiento de tierra, específicamente del esponjamiento. Por favor, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para mantenerse al día sobre los tips geotécnicos e igualmente, si lo desea, puede visitar nuestra página web para ampliar la información. ¿Qué coeficiente de esponjamiento deba aplicar en el proyecto de movimientos de tierra? Esa es la pregunta que nos vamos a plantear en este tip geotécnico. En primer lugar, vamos a definir qué es el esponjamiento. Prácticamente todos los terrenos, al ser excavado, sufren un cierto aumento de volumen. Este incremento de volumen, expresado en porcentaje del volumen in situ, se le llama esponjamiento. ¿Por qué esto es importante? Porque en el proceso de movimiento de tierras, cuando hacemos la excavación, ese material después es cargado, posteriormente se transporta, se vierte, se pisa y se compacta, tiene un cambio importante en el volumen aparente. Este cambio tiene significación económica en los procesos constructivos y tiene significación económica también en los costes de las obras. Igualmente es un proceso que ocurre cuando excavamos en roca en cantera, cuando esta roca es volada, cuando es transportada o cuando es procesada con machaqueo o tituración. Hay cambio en el volumen aparente, siendo la masa la misma. ¿Por qué esto es tan importante? Porque como vemos en esta tabla, en la cual se ha hecho una discriminación, donde se colocan los distintos tipos de materiales en la columna vertical, la segunda columna tiene un valor que es DS, que es la densidad del material suelto, la segunda columna es DB, que es la densidad del material en el banco y la tercera columna SW representa el esponjamiento que ocurre. Como pueden, por ejemplo en el caso de la roca alterada, hay un cambio importante si tenemos un porcentaje más de materiales como suelo y roca. Mientras más roca tengamos, tenemos un esponjamiento mayor, hay un volumen que va aumentando. Esto es sumamente importante conocerlo. Igualmente, cuando tenemos, por ejemplo, materiales de tipo arcilloso y cambia la humedad sobre los mismos, el coeficiente de esponjamiento también cambia. En esta tabla tenemos la significación genérica, en la cual tenemos las densidades y que ustedes pueden utilizar para su proyecto. Ahora bien, para todos los casos es recomendable hacer una prueba in situ. Una prueba in situ porque frente a tanta variabilidad es complicado saber los números exactos. Entonces, la prueba in situ que nosotros recomendamos es la siguiente. Primero se realiza un corte, después se carga ese material en el camión, se mide los volúmenes de la sección excavada y los volúmenes del camión. Igualmente, se mide la masa del material que está cargado y con eso calculamos el coeficiente de esponjamiento. Bueno, amigos, las conclusiones de esta pequeña presentación son las siguientes. Los coeficientes de esponjamiento varían entre un 10 y un 70 por ciento, dependiendo de la composición del terreno y también de su grado de humedad. Las tablas que presentamos en esta presentación pueden ser utilizadas para un proyecto. No obstante, es recomendable hacer una prueba para determinar el coeficiente en cada caso y para cada tipo de material para eliminar las incertidumbres. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto.